Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 33 de la Liga Santander. Chicos, antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que podéis hacer los miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, así que si queréis échale un vistazo y tenemos por ahí esa opción en el canal. Ya sabéis chicos, todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse para yo animarme y traer la próxima jornada número 34 de la Liga Santander y de las demás ligas importantes del mundo. Muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos, como siempre ya sabéis que estamos en la recta final ya de la temporada, nos quedan un par de jornadas, así que tenéis que darle mucha caña. Ya queda poquito fútbol, poquita temporada, hasta verano que luego ya tendremos partidos de selecciones por delante. Así que chicos, vamos a comenzar directamente con un Osasuna contra el Elche, un partido en el que es muy favorito los Osasuna, un partido en el que yo sí que le voy a entrar a este partido a los Osasuna. Le voy a entrar a la victoria directa que se le paga 1.90. Los Osasuna es un equipo que a mí me gusta, aunque esta temporada está siendo bastante irregular, pero aún así contra el Elche yo pienso que en casa pueden sacar esa victoria, además de que se le paga muy bien a cuota 1.90. Y en caso de que no confiéis en ellos, podéis entrarle que ganará una de las mitades del partido a 1.57, pues yo creo que también se podría dar ese mercado. Como estáis viendo, el Osasuna que viene de cuatro partidos seguidos sin perder, el último partido viene de ganarlo fuera de casa al Villarreal por un 1-2. Va en la posición decimocuarta, así que bueno, yo creo que contra el Elche que está en posiciones de descenso, obviamente el Elche van a ir a por todas. Lo van a intentar, pero yo creo que lo tienen bastante complicado, viene de perder 3-1 contra el Huesca, así que yo creo que los Osasuna en este partido sí que pueden dar la campana y llevarse los tres puntitos. Vamos ahora con otro partido, vamos con un partidazo tremendo que enfrenta a la Real Sociedad contra el Sevilla, un partidazo tremendo. Un partido en el que yo, ambos equipos anotran, yo lo veo, los dos equipos necesitan puntuar. Sobre todo la Real, el Sevilla está más o menos ya asentado en la posición de Champions League, aunque no deben de relajarse ni mucho menos. Pero bueno, ambos equipos anotarán, yo creo que en este partido se puede dar mínimo un gol por cada equipo. La verdad es que yo lo veo y si me tengo que decantar, me decanto más por el equipo visitante, el Sevilla. Es un equipo que a mí me gusta bastante, es un equipo que está haciendo una temporada muy buena y yo creo que como mínimo sacarían el empate en este partido, además de que viene de un partidazo tremendo. Bueno, como estáis viendo, el Sevilla va cuarto. La verdad es que la Real Sociedad la van a tener bastante difícil de arrebatarle esa cuarta posición. El Sevilla si gana ya este partido, si se llevan los tres puntos, estará ya asentado en la posición de Champions League. De hecho, está al 99% en esa cuarta posición para ellos. Pero si gana este partido ya el Sevilla estará 100% en Champions League para la temporada que viene. Además de que la Real Sociedad viene de una racha de cuatro partidos bastante malos, de varios empates, varias derrotas. El Sevilla que viene de una racha muy buena de ese 3-4 al Celta, fue un auténtico partidazo tremendo. Que se lo consiguieron llevar la victoria directa, así que poquito más para este partido. Aquí tenéis estos dos mercados. Vamos ahora con un Atlético de Madrid contra el Eibar. Pues qué deciros del Atlético de Madrid que hace un par de jornadas, tres o cuatro jornadas, se sacaba bastantes puntos al Madrid y al Barcelona. Y ahora mismo están con, no quiero faltar respeto, pero están hasta el cuello. Están ya que dependen de ellos mismos. Y luego ya veremos a ver qué hace el Madrid en Liga, qué hace el Barcelona. No deben de pinchar, o sea, para ellos ya todo lo que se está jugando este Atlético de Madrid son finales. Así que estos tres puntos se los deberían llevar por obligación a partir de este partido hasta el final de temporada. Se deben de llevar todos los puntos. Así que contra el Eibar en casa yo creo que sí que lo van a conseguir a 1-40. Si no, ya se pueden despedir de la Liga. Un empate tampoco, en mi opinión, no les vale. Viene de dos partidos seguidos pinchados. Perdiendo contra el Sevilla y empatando al Betis. Se enfrenta un Eibar que está último. Así que deben de llevarse los tres puntos sí o sí. Como estáis viendo, se saca solamente un punto con el Real Madrid y dos puntos con el Barcelona. Así que ninguno de los tres de arriba deben de pinchar. Y sobre todo el Atlético de Madrid, que ya lo que queda de jugar para ellos son finales. Así que victoria directa y poquito más para este partido a 1-40. Vamos con otro partidazo tremendo. Vamos con este Real Betis contra el Valencia. Un partido en el que, bueno, es bastante favorito el Betis. Como estáis viendo, ambos equipos anotarán. Yo creo que sí que se puede dar en este partido mínimo un gol por cada equipo. Sobre todo el Valencia, que está haciendo una temporada bastante mala. El Betis sí que es verdad que está haciendo una temporada interesante. Está haciendo una temporada bastante buena. Así que yo creo que como mínimo un gol en este partido por cada equipo habrá. Y si me tengo que decantar, yo quiero aprovechar esta cuota del Betis a 1-85. La victoria directa me parece muy interesante. En caso de que no confíéis en ellos, podéis entrarle con ganará. Una de las mitades del partido a cuota 1-50. Yo creo que también se podría dar. El Betis que está en posiciones de Europa League para el año que viene. Deben de ir a por todas. No deben de pinchar. Sí que es verdad que tiene partido complicado contra este Valencia, que va décimo tercero. Que viene de una racha de dos partidos seguidos pinchados. Y el Betis que también viene de dos partidos pinchados. Varios empates. Uno al Atlético de Madrid y otro al Elche. Van sextos. Y deben de llevarse los tres puntos. Porque el Villarreal va a intentar arrebatarle esa sexta y esa quinta posición de Europa League para el año que viene. Me gustaría bastante ver al Betis en la Europa League y yo creo que lo pueden conseguir. Veremos a ver este partido contra el Valencia. Veremos a ver qué hace también la Real Sociedad en ese partido contra el Sevilla. Y veremos también este Villarreal que consiguen también. Ahora hablaremos también de ese partido. Vamos con un Getafe contra el Real Madrid. Ha tenido un partido en el que, bueno, la verdad es que yo, en mi opinión, el Madrid, pues lo mismo. Qué deciros, ¿no? El Madrid que tiene finales también. El Madrid que va a ir a por esta liga también. Aún están vivos en la Champions y en la Liga. Solamente se saca un punto con el Atlético de Madrid. Dependen de ellos mismos y de lo que haga el Atlético de Madrid. Veremos a ver si pincha el Atlético de Madrid. Y en caso de que pinchen, el Madrid debería de aprovechar. El Madrid también está jugando finales en esta recta final de temporada. Así que es verdad que es un partido muy complicado contra el Getafe. Es un partido en el que el Getafe, veremos a ver qué sucede. Yo creo que el Madrid lo van a conseguir y yo voy a aprovechar hasta el 4-1-61. En la victoria directa no debería de pinchar el Real Madrid. Sí que es verdad que el cansancio le puede pesar bastante. Pues ya sabemos que no está Ramos, que no está Varane. Pero aún así en defensa con el último partido que hicieron contra el Liverpool en ese 0-0 de la Champions League que han conseguido pasar a semifinales. Pues yo creo que irán con la moral por todo lo alto y poquito más, ¿no? Para este partido, victoria directa del Real Madrid. Como estáis viendo, que viene de una racha bastante buena. Cuatro partidos y dos ganados. Se saca solamente un punto con el Atlético de Madrid. El Getafe, que yo creo que sí que van a conseguir salvarse. Que está haciendo una temporada bastante mala. Viene de perder también contra el Cádiz en casa. Así que yo me espero directamente la victoria del Real Madrid en este partido. Y para finalizar, vamos con este levante contra el Villarreal. Un partido en el que voy con ese. Ambos equipos anotarán. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo va a haber. Sinceramente, esto es un partido muy bonito. Es un partido tremendo. Un partido en el que yo, si me dejo que decantar, me decanto con el empate. No cuenta a favor del Villarreal. Y en caso de que empate, nos devolverían lo apostado por el simple hecho de que este Villarreal va a intentar luchar esa sexta y quinta posición. Ya sabemos que la Real Sociedad y el Betis tienen partidos complicadísimos. El Villarreal veremos a ver. Sí que es verdad que viene de perder su último partido. Y es por eso que se han desprendido de esa quinta y sexta posición. Partido también muy complicado contra el Levante. Así que veremos a ver qué sucede en esta jornada. Yo creo que van a haber varios movimientos. Sobre todo en estas tres posiciones. Quinta, sexta y séptima posición. Así que, bueno, el Villarreal no debe de relajarse. Se enfrentó a un Levante que viene de ganar. También su último partido contra el Eibar fuera de casa. Bastante irregular. Ambos equipos. Y este Villarreal debe de llevarse los tres puntos para no desprenderse. Sobre todo de esta sexta y quinta posición. Así que, chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito. Que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente, cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que vais a ver a los miembros del canal. Donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar. Así que si queréis echarle un vistazo, tenemos también esa opción. No olvidéis, todo el mundo suscrito al canal. Muchos le dais, mucho apoyo en el vídeo, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.